Buenas, Ciro. ¿Por dónde entro? Por aquí. ¿Os acordáis? Sí. Con la hora pegada llegas, ¿no? Por ahí, sí. Es que no me he fiao de... Y ahora me he acordado que no había... Que no había el rollo ese de... Del gato, claro. Con lo cual, yo lo he pillado. Tienes como aquí lloré en típico. Bueno, ya me he peinado. Ya me he pintado después. Aquí a la derecha. Aquí está el maquillaje, pero... Venme a pintar allí. Sí, está arriba. Ah, ¿está? Sí, no, pero ¿cómo? ¿Por dónde voy? Por aquí. ¿Por aquí o qué? Sí. Ahora aquí, al fondo de la derecha. A ver, ¿eh? Niño, ¿qué te has puesto? ¿Dónde la viste? En la economía. En la economía estamos aquí lluviendo. Y empezamos esta... Tenemos un plato. ¿Me sientes ahí? Sí. 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 Sí.